Si a mí me autorizan, tengo una historia que lo viví del otro lado, ¿no? Con alguien que está acá. Pero no sé si estoy autorizado para contarlo. No sé si lo puedo autorizar. Sí, porque yo puedo dar mi versión. ¡Esa la da! ¡Picó, picó, picó! Un ex novio de Marcela. Sí. Tenista, muy conocido. Sí, sí. Que es amigo. Bueno, contó y salió por todos lados, ¿no? Pero está bueno que Marcela cuenta. Gastón, Gastón. Ya lo vio. Gastón contó que en su partido más importante de su vida... Está bueno escuchar otra versión de Marcela, con humor a esta altura. Partido más importante de su vida, Máster de Shanghái. Máster de Shanghái. Una vez le preguntamos, ¿cuál fue tu peor derrota? Mi peor derrota fue Máster de Shanghái, que juegan solo los maestros mejores del mundo. Y él al día siguiente jugaba contra Roger Federer. ¿Y cuánto perdiste? 6-0, 6-0. ¿Qué pasó? Además, Juan de Federer sí, pero no, él estaba en su mejor momento. Bueno, es que me peleé con mi novia, me dice. Estaba ocho en el mundo. Me peleé con mi novia. Me quedaste a las tres de la mañana discutiendo, discutiendo. No dormía, entré de la cabeza y perdí 6-0, 6-0. Y ahora estamos con la otra versión. Estamos con la otra versión. Yo tenía razón, me faltó el respeto y dije, me chupo en huevo. ¿Con quién vas a jugar? Con Federer, con el que sea, le puse los puntos. Claro, no importa si estás en China y si jugás con Federer. ¿Qué te importa? A mí me gusta que la gente se haga cargo de lo que hace. Muy bien. Este mensaje para vos, Gastón. Porque en público era como muy sincerito y después perdón. Entonces dije, no, flaco. Chau. Y siempre claro.